Un grupo de estudiantes que hace tres años se unió a las protestas en Nicaragua demandando la renuncia inmediata del presidente Daniel Ortega ahora se organiza para enfrentarse al partido de gobierno en noviembre de este año. Hemos hablado de que hay que salir a votar, de que hay que promover la cedulación en los nicaragüenses. Hablamos de crear la alianza opositora, hablamos de presentar un proyecto de gobierno, hablamos de cautivar al nicaragüense, llenarlo de esperanza, el 70% que va a decidir el futuro de este país. Lester Alemán es uno de los rostros más conocidos en Nicaragua por haberle exigido a Ortega que se rindiera durante el primer diálogo nacional en mayo del 2018. En este afiche de precampaña electoral, Lester aparece frente a frente al mandatario nicaragüense. Hemos promovido que los jóvenes tengamos aspiraciones para transformar los municipios, para transformar nuestras comunidades, para transformar nuestros barrios, para transformar nuestras ciudades y nuestros departamentos y nuestro país, por supuesto. La decisión de los jóvenes de la opositora Alianza Cívica de participar de las elecciones de noviembre ha despertado críticas de otras organizaciones estudiantiles, porque no se han garantizado las reformas al sistema electoral y no se ha logrado la unidad de la oposición. Sin embargo, Alan Guerrero explica que este año los estudiantes presionarán para lograr esas demandas. Nosotros también apostamos a esa unidad y parte de la unidad es ser consecuente con lo que dice tu plataforma política, pero nosotros vamos a empujar siempre desde ajén lo que son las reformas electorales. Recientemente, el asesor presidencial Bayardo Arce aseguró que en el mes de mayo, el partido oficialista en la Asamblea Nacional garantizará una reforma electoral. Donaldo Hernández, Voce América, Managua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!